¡Muy buenas Wargamer! Bienvenido a otro directo de Forja y The Bank y en esta ocasión vamos a hablar del Hero Quest 25 aniversario de una forma rápida, concisa, ya que, como dijimos, solamente íbamos a hablar del Hero Quest y había noticias de forma oficial. Así que en este caso lo ha publicado la página de Hero Quest 25 aniversario alemana y ha publicado unas imágenes con una foto que me gustaría comentar con vosotros. Ha habido muchos rumores y al final los rumores son esos, rumores nada más. Y aquí voy a enseñaros una fotito, bueno, de la carta de presentación que es de la página alemana, pero está en inglés porque se dirige en general. En este caso está redactado por Kraken, que va a ser el nuevo, no puedo decir Community Manager, pero bueno, ni he cargado la página web, pero creo que más rostro visible para hablar en temas del Hero Quest, tanto para los medios, pues también resolver un poquito de dudas y demás en las redes sociales. Y ha sido contratado por Dionisio. El Kraken ha ido a las instalaciones de Gainsaw, han hecho unas visitas y aparte, pues, ha ido haciendo fotos, como podéis ver. Han estado cinco o seis minutos el tiempo de ver el taller y después fueron a comer y demás. Pues aquí están explicando el tema de la maquinaria, de la producción, cómo va avanzando. Y hemos visto, bueno, estas son las máquinas de resina, de fabricación de resina, las de metal, moldes por usar, porque no han sido usados, son moldes que ya han fabricado, para seguir produciendo. Y luego ya la parte del fondo de tienda, donde se están apilando partes de la producción de Hero Quest 25 aniversario. Y a simple vista veis mucho verde y gris. Pues esos son todo orco, goblin, guerrero del caos y todas esas cositas. A la izquierda veis cajas de cartón, que se van a ver un poquito mejor en la siguiente foto. Bueno, ahí abajo. La pila de cajas de estas de plástico de los chinos, que han ido aumentando brutalmente, como veis, sitios poco hay. Bueno, eso es de otro ángulo, de lo mismo, son muchísimas cajas. La parte de la izquierda que habéis visto ahí, con las cajas de cartón, ya con el material embalado, para desplazarlo. Y luego abajo, pues, más estantería con más cajas. O sea, están petados, como siempre hemos dicho. Y, como también estaba comentando, pues, cajas llenas de miniaturas, lo otro. Kraken va a ser ahora el encargado y, lógicamente, se despide aquí. Pues, estuvo viendo el video y fue a tomarse algo con Dionisio. Estuvieron charlando y fue cuando Dionisio también le dijo eso, que lo había contratado para hacer actualizaciones. Según parece, las actualizaciones van a empezar desde ya, tanto de uno a sitio o de otro. No lo esperamos que vengan pronto. Y, como bien dice aquí, sentaros, poneros cómodos, abrocharos el cinturón, porque esto empieza en 3, 2, 1. El Kraken tiene tanto que enseñaros y vosotros tenéis tantas preguntas. Así que, ya veis, ya empezamos de nuevo a ver un flujo de información y espero ya pronto sí que salga la noticia, bueno, la actualización que tiene que salir y hablarla un poquito más en profundidad ya en el canal, como hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, ya sabéis, no vamos a comentar rumores, no vamos a comentar cosas que no tengamos una cierta base de que sea verdad. Y hasta el momento, pues, no ha habido nada más que hablar. Y ahora, viendo estas imágenes, pues, sí, ya sí se puede otra vez empezar con nuestro ritmo. Como sabéis, nosotros apostamos muy fuerte por el HeroQuest, vamos a seguir hablando cada vez que hay algo oficial que decir. Y nada, espero que nos sigáis, suscribiros al canal, comentar, compartir el vídeo y pasaros a los vuestros amigos, por lo menos para que vean que la cosa sigue adelante. Así que, muchísimas gracias por vernos. Ya sabéis, me gusta, compartir y sobre todo comentar. Pues nada, hasta la próxima. Nos vemos, Wargamer. Bye. Me muero de ganas de seguir hablando de HeroQuest. ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a por ella. ¡A los lagos! ¡Toma, Granada! ¡Soy más rápida que tú! ¡Ah, puto Hulk! ¡Ja, ja, ja! ¡A la próxima! ¡Much checks,! ¡Argo, Jeb! ¡Argo, Jeb! ¡A la próxima! ¡A la próxima!